Lo que está sucediendo en el video original es la administración de una descarga eléctrica A través de unos parches que van por un cable conectados a un monitor desfibrilador Les voy a enseñar como se hace Para esto, miren, vamos a utilizar, aquí tenemos un vector Que sería así en el corazón, vean ustedes, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo Ahí está al revés, esternón va acá, vamos a cambiarla, esta va acá, esta va acá Porque esternón va aquí, ápex va acá, ¿vale? Entonces, vean ustedes como está teniendo un latido cardíaco ahí El monitor está detectando la actividad cardíaca, en este caso de la enfermera Cintia Este monitor desfibrilador se le puede seleccionar cierta energía Que la entregaría a través del cable A palas, o sea, pegadas en el paciente O a parches, en ese caso supongo que el paciente tiene un parche adelante y un parche en la parte de la espalda Por eso está haciendo esto Entonces, aquí se le puede seleccionar la carga y administrar un choque Ya sea en modo sincrónico, que es cardioversión O en modo asincrónico, que es la desfibrilación Aquí seleccionaríamos la energía, ¿de acuerdo? Por lo cuanto quiero darle Y luego se carga, ¿verdad? Con el botón correspondiente Aquí dice carga, miren, aquí se carga Aquí selecciona, aquí se carga Y luego se administra el choque Obviamente no lo vamos a hacer por seguridad de la enfermera Y así es lo que está sucediendo en ese paciente Posiblemente tiene una taquicardia supraventricular Y le están dando una cardioversión Pero a través de parches en lugar de palas Saludos